con Sergio Fidalgo, director del catalán.es. Don Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches y da gusto estar en un medio que a este prófugo le llaman prófugo, porque aquí en Cataluña estamos tan acostumbrados a escucharle como presidente en el exilio, presidente legítimo y esas chorradas. Cuando estás en un medio decente que se trata a los prófugos como lo que son presuntos delincuentes, da gusto colaborar con vosotros. Hombre, un tío al que le reclama la justicia, le persigue la policía, se escapa escondido en el maletero de un coche y se va al extranjero para que no sometes a juicio, ese tipo es un prófugo, ¿no? Un evadido de la justicia. El juicio de la TV3, a RACUC, a Cataluña de Radio, a todos los que tenemos por aquí, por eso digo que están en medios decentes, trae confort. ¿Y qué te parece, Sergio, eso de que a los prófugos y a estos activistas del separatismo cada vez les hagan menos caso en el extranjero? Ya lo habéis visto, es que es evidente. Llega Puigdemont que está acostumbrado a soltar sus chapas en TV3 o ante un público entregado de separatistas, ultra separatistas, y aún más tumbados separatistas, y cuando está en un sitio normal que tiene que comportarse como una persona normal y suelta su chapa, le dicen oiga, señor, deje de usted de hablar de lo que a usted le interese, esto es una cámara seria, aquí hay un orden del día, aquí hay unos temas que tratar, por lo tanto, oiga, ciñase a lo que toca y cállese, y le corta el micro. Hombre, es que además, Sergio, creo que estaba diciendo algo así, como que estaba comparando la invasión de Rusia a Ucrania con el dominio de España a Cataluña, una barbaridad de esas, creo que decía. Claro, no, venía a decir básicamente eso, de que sí, que mientras estaba la gente manifestándose por la calle, el gobierno español se dedicaba a facilitar el repostaje de barcos rusos, acusando a España de convivencia con Rusia, todo este tipo de cosas. Claro, pues te digo, en una cámara seria, España es un país democrático, es uno de los estados de la Unión, y cuando uno va y se dedica a insultar, y encima, digamos, no solamente lo hace de malas maneras, sino encima cuando lo toca, porque si fuera un debate sobre el papel de los diferentes estados en el tema de la guerra con Ucrania, hombre, podría haberlo hecho de una manera más suave, pero a lo mejor hubiera podido, pero claro, es que soltarlo, lo que no toca, cuando no toca, de la manera que no toca, y encima con el típico mantra insultante, insisto, España es considerado en la Unión Europea un país democrático pleno, por eso somos miembros de la Unión Europea y por eso no nos sancionan. Otra cosa es que tengamos un gobierno lamentable, pero como estados somos un país democrático, la justicia funciona y se ve, y esos insultos no se permiten, y bien hecho. Ahora, eso sí, lo que no explicaba el prófugo Fuddemont en la Cámara Europea era que su jefe de gabinete en su escondito en el extranjero, ese tal Josep Luis Alay, tal como desveló The New York Times, había viajado a Moscú para reunirse con funcionarios rusos, unas conexiones entre el separatismo y el régimen de Putin que ya estaba siendo investigado por la Guardia Civil y que fueron criticadas por el propio Gabriel Rufián, que se refería así a estos agentes secretos. Señoritos que se paseaban por Europa con la gente equivocada porque simplemente durante un rato se creían James Bond. no nos representan, no nos representan. Sergio, ¿no te parece que a lo mejor el fugado Fuddemont lo que tendría que explicar en Estrasburgo es que qué hacían esos James Bond con sus contactos secretos con los rusos en todo caso? Es que voy más allá, es que no debería estar sentado en un escaño en Estrasburgo. Eso de entrada, debería explicar eso mismo hasta la justicia. Pero sí que tienes razón que, por supuesto, si quieres dar lecciones sobre Rusia, primero explica lo que habéis hecho vosotros. Porque Esquerra Republicana tiene muchos efectos y aquí les hemos hablado de su supremacismo lingüístico, de su falta de apego a la democracia, de su intento de dividir a los catalanes. Pero, hombre, de momento a Esquerra en el tema este de Rusia no se le ha pillado. O sea, no han hecho esto. En cambio, pues el entorno de Convergencia, que teóricamente era un partido de orden dentro del nacionalismo catalán, lleva como cinco o seis años haciendo cosas muy extrañas, como esto de los contactos muy raros con personajes de segundo y tercer nivel. Porque si dijeran, bueno, ha habido una cumbre Puigdemont-Putin, que nos puede parecer un desastre y que un expresidente prófugo, pero en su momento, cuando era presidente de la Generalitat, se hubiera reunido con Putin, hubiera sido muy feo, pero bueno, se podía haber entendido, ¿no? Como diciendo, bueno, si es público y notorio, pero es que ni siquiera se ha reunido con Putin. Se han reunido con funcionarios de tercero y de cuarta y en su momento lo vendieron como si estuvieran buscando contactos internacionales y luego se ha demostrado que en el fondo les han tomado el pelo, pero pretendían negociar con una autocracia como Rusia. Porque Putin no es ahora, Putin ya era así hace diez años. Con lo cual, lo que tiene que hacer el separatismo catalán, sobre todo la parte de Junts, es explicar por qué ha intentado liarse con lo peor, digamos, de Europa. Y claro, eso no lo hacen. Lo que hacen precisamente es acusar de España de ser un Estado pseudo-fascista y totalitario, cuando precisamente, Puigdemont, su entorno, como mínimo han intentado, no sé exactamente muy bien qué, porque tampoco lo sabemos, pero sí que han contactado con países que, bueno, eso sí que son realmente no democracias, y sí que son países iliberales. Lo que sí está claro es que cada vez son menos las personas que se creen las patrañas del separatismo, que ha resultado ser un negociete de unos cuantos para repartirse el dinero de los catalanes. El propio Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat publica hoy su encuesta diciendo que hay un 44% a favor de la independencia, ante un 48% en contra. Pero recordarás, Sergio, que hace solamente unos días publicaba que era el 38,8% a favor, frente al 53,3% en contra. Pero claro, se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, dijeron que se habían equivocado en los cálculos, y rápidamente hoy quieren cambiar las cosas, ¿no? Por supuesto que el maquillaje separatista es una cosa como muy habitual. De hecho, no hay más que ver las manifestaciones separatistas, que hace, bueno, hace cinco o seis años realmente reunían a cualquier cosa que hicieran, reunían a 15, 20, 30.000 personas, pero cualquier cosa es cualquier cosa, y en cambio ahora, pues, se reúnen 500, 600, 700, 800, 400, con lo cual el separatismo ya no tiene ni ese 38 ni ese 40 y pico por ciento que dicen tener. El separatismo está en baja. De hecho, las últimas encuestas a Esquerra le mantienen los resultados, pero, por ejemplo, en el caso de Junts, pierden como 10 o 11 escaños. O sea, que el separatismo en su conjunto está bajando. Otra cosa es que los comunes sean la futura muleta, porque los comunes ya hace años que no son un partido de izquierdas clásicas, sino que son un partido separatista más, y el PSC esté también tranteando con ellos y pueda, digamos, hacer que, sobre todo Esquerra, se mantenga en el poder, pero el separatismo como tal está bajando, pero porque no se los cree nadie. Insisto, es que no tienen la capacidad de movilización que tenían hace 7 o 8 años, que tú y yo lo hemos sufrido, Javier, es que lo hemos visto, y era una cosa que decías, hostia, esta gente se mueve y tiene mucha gente fanatizada. Siguen siendo fanatizados, pero cada vez son menos y se ve en la calle. No pueden presumir de que son mayoría cuando son 500 tíos. La merillera la cortan 30 personas. 30 personas. ¿Eso qué es? Eso es el pueblo catalán, 30 tíos. Pero bueno, por suerte, por mucha TV3 que haya y por mucha mentira que haya, la verdad, el tipo pone a cada uno en su sitio. Sí, quienes no les ponen su sitio son los Mossos de Escuadra que tendrían que impedir que cortarse el tráfico en la merillera todos los días, que están hartos los vecinos. Claro que están hartos. Tú no estarías 3 años con la merillera todas las noches a las 7 de la tarde a la hora de cuando bajas a pasar al perro, cuando bajas a comprar lo que sea, algo para la cena, o cuando vienes en coche hacia tu casa, que haya 30 tíos que te tocan las narices durante todos los días del año. ¿Y llevan así cuánto? Más, más de dos años. Solamente durante la pandemia, claro, los tiempos de confinamiento no lo pudieron hacer, pero bueno, llevan más de tres años. Hicieron 700 y pico cortes hasta que la Yaitán los prohibió, porque desde hace un mes y pico están prohibidos. ¿Qué es lo que hacen? La cortan solo 20 minutos, los Mossos hacen como que los desalojan, pero les permiten cortarla. Con lo cual, llevan más de tres años, llevan 800 cortes y ahí siguen tan felices. Además de lo que son, encima son unos pesados, en fin, que dejan de cortar el tráfico. Plasta, son unos plastos. Don Sergio Fidalgo, director del catalán.es. Muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias y enhorabuena por el acuerdo con Revuelta, que esto va a hacer que esta casa crezca y es importante que esta casa crezca. Sí, señor. Mucho más que tenemos que crecer para seguir contando las cosas tal como son. Gracias, Sergio. Hasta luego. Hasta luego. Don Fernando, ¿qué opinión tiene? Pues...